Muchas cosas por hacer y falta de dedicación son las dos críticas principales que realiza el portavoz de la oposición, Echedei Eugenio, quien realizó un balance del grupo de gobierno de Arrecife, que preside la alcaldesa Astrid Pérez. Echedei Eugenio cree que no existe un proyecto de ciudad ambicioso. Arrecife carece de infraestructuras deportivas y se están dedicando a parchear las existentes sin proyectar ninguna nueva infraestructura. Pero es que no tenemos lo más básico de una ciudad, que es su plan general, para saber dónde se van a desarrollar los suelos, para cuando haya que construir los centros educativos, los centros culturales, los centros deportivos, saber cuál es ese suelo. Todo eso sigue pendiente. Argana Alta sigue sin... Argana Alta, porque es el barrio más numeroso, pero toda esa zona sigue sin un centro de salud. Para Echedei Eugenio es muy difícil hacer una buena gestión en una capital con tantos problemas dirigiendo el ayuntamiento por WhatsApp, en alusión al tiempo que Astrid Pérez comparte la alcaldía con su cargo de diputada regional. Que dirige el ayuntamiento por WhatsApp, porque del mes de noviembre, de los 30 días que estuvo el mes, 16 estuvo en el Parlamento. Y Arrecife necesita un alcalde a tiempo completo. El representante del principal partido de la oposición y más votado en Arrecife en las últimas elecciones, mencionó algunas de las carencias de la ciudad. Teniendo una ciudad muy sucia, una ciudad con muchos problemas de movilidad, una ciudad con un transporte público deficiente, pero es cierto, y hay que decirlo, que han hecho su trabajo, por ejemplo, en la promesa de la apertura de la avenida, es cierto que han hecho su trabajo en materia de dinamización del comercio, es cierto que las infraestructuras deportivas que están, aunque sean pocas, están mejor que hace unos meses, es cierto que se van dando pasos. Igual que digo lo malo, también hay que decir lo bueno. Y es cierto que hay concejales que se preocupan de que las cosas se hagan mal, más tarde, más pronto, pero de que se hagan. Y eso también hay que reconocerlo, pero desgraciadamente esa no es la tónica habitual en el grupo de gobierno y esa no es para nada la tónica habitual de la cabeza visible. Echede Eugenio reconoció que algunas cosas han mejorado en Arrecife en comparación con la gestión de la socialista Eva de Anta, pero cree que no puede darle un apurado general a la alcaldesa en este año y medio dirigiendo la ciudad.